En el municipio de León, donde se producen pocas noticias, ahora ocurre esta. Los bailes de danzón que se llevaban a cabo en varias plazas públicas de la ciudad fueron suspendidos por la dirección de fiscalización. Esto por la falta de permisos para hacer los eventos y también porque en algunos de ellos se ha detectado venta de alcohol. Quien lo informa es la directora de turismo, Gloria Magali Cano. Mucha gente, sobre todo de la tercera edad, acudía a estos espacios. Cano dijo que se está trabajando con el área de fiscalización para relanzar los bailes con una visión recreativa y turística. Dijo que mensualmente acudieran entre 4 y 5 mil personas a estos lugares en plazas públicas. El próximo viernes sostendrán una reunión con los clubes de danzón para armar el nuevo esquema en el que también estarán trabajando con el Instituto de la Cultura para llevar música en vivo a estos eventos y que se reanuden de forma inmediata, pero ya regularizados y bueno, también controlar la venta de alcohol. Lo que dice la directora de turismo de León, Gloria Magali Cano. El programa de danzones, que vamos a replantear el proyecto de tal forma que sí sea un evento que nos pueda ayudar a promover mejor tanto la ciudad como el danzón. Entonces, son estas dos vertientes. O sea, se suspende temporalmente en plaza principal, pero por este problema que hay de la venta no autorizada de alcohol y estar aprovechando estos eventos para esta situación. Y por otro lado, se está reconceptualizando. Este viernes se tiene una reunión precisamente con los clubes de danzón, con el área de fiscalización, con el Instituto de Cultura y nosotros para tocar este tema y establecer un acuerdo.